La Secretaria General del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México en el municipio de Nicanto señaló que gracias a los eventos deportivos que se han tenido en las últimas semanas se continúa con la misma plantilla laboral en la mayoría de los hoteles. En relación a los trabajadores que emigran a la Riviera Maya, dijo que es por los salarios más altos y las oportunidades de comprar una vivienda que en comparación con la isla su costo es menos. Se ha procurado mantener la plantilla laboral con estas actividades deportivas que hemos estado teniendo en la isla que han favorecido algunos picos en la ocupación hotelera lo que permite que la nómina vaya subsistiendo en lo que inicia la temporada alta. La temporada alta, ¿cómo les pinta? Nos pinta bien, arriba de un 95% de ocupación. Jenny, ¿y por qué hay gente que tiene que salirse de la isla a trabajar en la Riviera Maya? Pues mira, posiblemente por los salarios, ¿no? Porque los salarios son más altos en la Riviera Maya. Posiblemente por el tema de vivienda también, el tema de adquirir una vivienda en Cozumel. Hoy es muy elevado, la verdad sabemos que con el crédito al que tenemos acceso a los trabajadores de Infonavit, pues muy difícilmente se pueden adquirir viviendas en Cozumel. Entonces, pues muchos lo que han hecho es sacar su crédito a Playa del Carmen y en algunos casos rentan sus casas, en otros casos pues optan por irse a vivir a Playa. ¿Cuál es la zona hotelera donde hay más trabajo, en la sur o en la norte? En la sur definitivamente. En la sur también debido a la cantidad de hoteles que tenemos ahí y de cuartos. En la sur es donde hay más ocupación hotelera. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes sin el sabido.